Quiero alabarte y no puedo Quiero levantar mis manos hacia ti Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas Es hora de que obres tú en mí Quiero agradarte con mi canto Pero es tan difícil cuando estoy así Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas Es hora de que obres tú en mí Es hora de que obres tú en mí Quema mi vida, quema mi ser Saca de mí lo que ya no te agrada Hazme de nuevo, tú yo quiero ser Quema mi vida, quema mi ser Tú eres el divino alfarero Y todo nuevo lo puedes hacer Quema mi vida Si usted está dispuesto a ser quemado por Dios Ponga su mano en su corazón Y dígale Señor yo sé que te he ofendido Por esta noche quiero que tú me quemes Que me cambies, dígalo Quiero alabarte y no puedo Quiero levantar mis manos, ¿cuándo la levantas? Quiero levantar mis manos hacia ti Diga, ya no tengo fuerzas Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas Es hora de que obres tú en mí Es hora de que obres tú en mí Quema mi vida Quema mi ser Saca de mí lo que ya no te agrada Hazme de nuevo, tú yo quiero ser Quema mi vida Quema mi ser Quema mi ser Tú eres el divino alfarero Y todo nuevo lo puedes hacer Quema mi vida Quema mi ser Saca de mí lo que ya no te agrada Hazme de nuevo, tú yo quiero ser Quema mi ser Quema mi ser Quema mi ser Tu eres el divino alfarero Y todo nuevo lo puedes hacer, quema mi vida El Dios que yo conozco todo lo hace nuevo El Dios que yo conozco puede cambiar tu corazón Pero solamente si tú le das permiso, Él va a entrar Dígale quiero que me quemes Quiero que me quemes Quiero que me quemes Quiero que me quemes Quiero que me hagas de nuevo Quiero que me quemes Quiero que me quemes Quémame Señor Quémame Señor Quémame Señor Quiero que me quemes 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 Gracias por ver el video.